Bienvenidos chavales y chavalas, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos la guía de todos los spawn kills del nuevo mapa de parque de atracciones Ya sabéis que este tipo de guías no solo lo hago para que la gente sepa como hacerlo, sino para como evitarlos Ya que si conoces los pasos de tu enemigo, podrás anticiparte a ellos En fin mi gente, sé que es una locura, pero si llegamos a 4000 likes, os traeré la guía de como defender en este mapa Es difícil, lo sé, pero somos la comunidad hispanohablante más grande de Rainbow Six hasta el momento Así que confío en vosotros mi gente Sin más que decir, hashtag Team Caramelo, hashtag Caramelo Profesor Y lo dicho, un like se agradece si no te has suscrito a que esperas para suscribirte Y hasta ahora Empezaremos por entrada principal en este caso Y antes de seguir por aquí, tengo que decir que la mayoría son de runouts ¿Qué significa eso? De salir corriendo fuera del edificio a pillar al atacante Bien, sellaros un momento los puntos calientes que serían, en este caso, la salida de café Aquí abajo la ventana de drogas y las ventanas que en este, bueno, digamos de esta fachada, ¿vale? En total vamos a llamarlo las cuatro ventanas, ¿vale? Las cuatro muertes, para así decirlo ¿Por qué? Porque prácticamente desde cualquiera de ellas puede salir alguien Porque es muy, muy, muy sencillo Sería por aquí, luego un runout desde allí O salir directamente desde aquí Vamos a probarlo desde dentro para que veáis todo como es, ¿vale? Vamos a empezar si queréis Lo principal, como acabáis de ver, esto simplemente sería esperar aquí a pixel, ¿vale? Es decir, esperamos por aquí a pixel O salimos, como veis, a que venga alguien Lo mejor para salir en este caso, o el mejor timing para salir Justo cuando escuchéis romper esa cámara que está afuera Es decir, esta de aquí Salís, ¿vale? Además, cuando una persona pega un tiro, más o menos revela su posición Por lo tanto, esperamos unos tres segunditos, ¿vale? Si vemos que por aquí no viene nadie 3, 4, 5, boom, boom Rompen la cámara Atragaremos por aquí Que no queremos ir por aquí Hay varios respawns más, aunque todos dan al mismo sitio, ¿vale? Son todos para entrada principal En este caso, más de lo mismo Este sería simplemente de aguantar pixel, ¿vale? Si queréis aguantar por aquí, perfecto ¿Vale? Si no, más de lo mismo Que vemos que rompen cámara 1, 2, 3, boom Rompen cámara Salimos y estaremos un print más lejos Pero seguiríamos por aquí Vamos a seguir por la planta baja Y luego iremos a la planta de arriba Estamos, como veis, en la zona del laboratorio Drogas, almacén, como queréis llamarlo, ¿vale? Aquí más de lo mismo Lo bueno es que puedes entrar y salir Cuantas veces quieras, ¿vale? Es decir, vamos entrando y saliendo Hasta que veamos al enemigo Esto en este caso sería más de lo mismo, ¿vale? En el momento que escuchemos romper aquella cámara Salimos Y más de lo mismo, ¿vale? El enemigo debería estar ya por aquí Si habíamos esperado unos tres segundillos así Debería estar o por aquí O por aquí Vamos a ir ahora mismo a la planta de arriba En este caso sería un run out, ¿vale? Simplemente sería salir Y aquí lo tendríamos ¿Vale? En este caso tenemos mucha más cobertura, ¿vale? Porque, por ejemplo Desde Taza nos podría venir alguien Pero como tenemos toda esta cobertura No pasaría nada, ¿vale? Es decir, salimos Desde la zona superior De almacén Y como veis tendríamos toda esta vista ¿Vale? Que queréis ser un poquito más esto Pues nos tiramos al suelo Para ver mucho más, ¿vale? Así que nos vean ellos mucho menos Vamos hacia adentro También podríamos salir por la puerta de café Pero eso ya es un poco más No más arriesgado Pero sí que tarda un pelín más Tenemos las ventanas Esas cuatro ventanas del apocalipsis Como yo las llamo Por así decirlo Porque son mortales, sinceramente Y nada, más de lo mismo Pillamos pixel Pixel Por aquí tendríamos otra Más de lo mismo Pixel por aquí Etc, etc Y para ir finalizando Entrada principal Vais a ver que es muy poquito ¿Vale? Es obvio que cada vez que sacan Un nuevo mapa Ubisoft intenta Que haya los menos Spawn Kill posibles ¿Por qué? Porque según ellos No les gusta Aunque es obvio Que es algo típico del juego ¿Vale? Nos hemos venido Como veis A sala de control En el momento que rompan la cámara O por ejemplo Vamos a tirar esta cámara aquí ¿Vale? Pues tiramos la camarita Tenemos total control Tanto de coches de choque Como del spawn principal En el momento que vemos Que saltan por allí ¿Qué pasaría ahora? Ahora para adentro ¿Vale? Es decir Nosotros soltamos Es más Si lo queréis ver de nuevo Vamos a hacerlo ¿Vale? Que vemos que por coches de choque No viene nadie Ah, que vienen por principal Sacamos la principal Disparamos Pa, 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 pa Y volvemos a entrar Como veis No nos detestan ¿Vale? Justo aprovechamos este lugar Por aquí abajo ¿Vale? Para más de lo mismo Si en vez de hacerlo Por ahí arriba ¿Vale? En plan, si en vez de hacerlo Por ahí arriba O mejor dicho Salir por arriba Pues lo hacemos por abajo ¿Vale? Tiramos por aquí esta camarita O si no Con esa misma doña arriba ¿Vale? Por si nos da tiempo a subir Salimos Que vienen Y para adentro ¿Vale? No nos deberían detectar Si tardamos muy poquito En este caso Lo he dicho Estoy haciendo las pruebas Con miras cortas Pero vamos Obviamente con miras largas Siempre los spawn kills Son mucho mejores Pero pasamos al siguiente Spawn kill Y como siempre he dicho Y he dicho en la intro Los spawn kills O mejor dicho Esta serie de cómo hacer spawn kills También la hago para evitarlo ¿Vale? Ya sabéis que yo no suelo hacer Casi nunca spawn kills Pero sí que suelo Hacer este tipo de guías Para que la gente los evite Y además así también lo evito yo Segundo respawn En este caso como veis Estamos en taza Los sitios más comunes para ir En este caso son Por la izquierda Por el medio Por la derecha Aunque por la derecha No suele ir casi nadie La verdad Y tenemos unos puntos calientes Que serían Aquí arriba sería uno Aquí sería dos Y aquí sería Tres ¿Vale? Digamos que sería el tercero ¿Vale? Sí que siento que habría otros más Pero bueno Eso no son tantos En puntos calientes ¿Vale? Vamos a explicar primero Este de aquí Porque este es el más curioso El más El más chulo Para así decirlo También siento que es el más cerdo Sinceramente Pero bueno Estamos desde aquí Vemos en este caso Por las cámaras Por ejemplo Vemos las cámaras del mapa ¿Vale? Ven por aquí Ahí está Que vemos que la van a romper O hay movimiento cerca Hay sonido Salimos Nos van a detectar Como estamos viendo Pero no preocuparse Porque llegamos por aquí Y tenemos todo esto por aquí Lo malo y lo bueno De este respawn Bien Lo malo Como acabáis de ver en este caso Nos detectan prácticamente Cuando llegamos de camino ¿Por qué? Por lo que acabo de decir Digamos en el paso anterior ¿Vale? Actualmente Rainbow Six No quiere que la gente Haga spawn kill Por eso todos los runouts Como os dais cuenta Digamos Son tan largos ¿Vale? Son mínimo unos 3-4 segundos Por lo tanto detecta El punto bueno de estar aquí Que normalmente la gente Cuando sale digamos Por taza Se piensa que este respawn Es para allí ¿Por qué? Porque es muy lejano Vamos a ver Mira Habéis puesto justo Una cámara colocada Aquí delante ¿Vale? O sea Hay altura de la cabeza Para que veáis Como vería el enemigo Todo esto Vamos por aquí Por cierto Esto sería Saltar a la caja Aquí sería No haría falta ni saltar ¿Vale? Se sube solo Pero aquí ya sí que hay que saltar ¿Vale? Para saltar hacia este Vale Me voy a quedar justo aquí Y aquí por cierto Veríamos tanto Bueno Tanto la gente que salga por izquierda Como por derecha Es decir a todo el mundo ¿Vale? Vais a ver lo que se me vería Si os dais cuenta Mira Vamos a ver Justo esta de aquí Se me ve muy poquito O sea Solo se me ve digamos La cocorota ¿Vale? Se me ve la frente Y ya Sí que siento que un tiro ahí Es muerte Pero hasta que me den ahí Es complicado ¿Vale? O sea Este spawn kill Tenerlo muy en cuenta Porque es bastante cerdo Me lo quisieron hacer una vez Y de todas maneras Este lo vi por coco neutral ¿Vale? Este spawn kill Pero bueno Este más de lo mismo Podemos tirar cámara afuera O si no A run out ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que sepamos que viene algo ¿Vale? Como veis Hemos estado bastante tiempo afuera Nos ha detectado Podemos incluso ir por encima De la camioneta Perdón Por detrás de la camioneta Volvemos hacia atrás ¿Vale? Vemos tanto este por aquí Como este por aquí ¿Vale? Es simple Vamos a ir ahora mismo arriba Ya que aquí no hay nada más Bueno sí que hay Pero se me había olvidado En este caso estamos en la zona de drogas Almacén No sé por qué digo almacén Esto se llama Bueno laboratorio Antes era droga Ahora se llama almacén Vale zona almacén Va a ser lo mismo Rompen cámara Una de dos O vienen por aquí Que es bastante complicado Como he dicho al principio O veríamos las cabezas Justo por aquí ¿Vale? O por aquí O por este ladito ¿Vale? Ahora sí que sí Pasamos a la zona de arriba Y por cierto Obviamente agradecería Un buen like Un reto de 4000 likes No sé Porque sí compañero Porque ya somos Una comunidad muy grande A nivel español Creo que somos Una comunidad más grande De Rainbow Six Así que oye Se agradecería todo apoyo Bien recibido Y que compartieseis todo Vale que como acabáis de ver En este caso estamos En la zona de máquinas O como queráis llamarlo ¿Vale? Aquí lo pone como Zona superior de recreativos Salimos Y por aquí ¿Vale? Solo veremos esta zona ¿Por qué? Ahora os lo voy a explicar Si salimos por esta zona De recreativos Tendríamos que venirnos Para acá ¿Vale? Para ver esta zona Si nos ponemos por aquí Sí obviamente podemos salir Más hacia adelante Y ver un pelín más Pero bueno Va a ser un poco más complicado ¿Vale? Veremos esta zona Y aquella sería Bastante complicada ¿Vale? Tendríamos que saltar Justo por aquí arriba Como justo vamos a hacer ahora Bueno, detectan Vale, aquí sería ¿Vale? Como acabáis de verlo ¿Vale? Esto sería justo por aquí O si no sería Por la zona de café Perdón, sí de café Por cierto Ya no se puede subir Por aquí arriba ¿Vale? Al menos de la forma sencilla Igual puedes poner un escudo Y subirte Pero no es nada práctico ¿Vale? Se supone que vas a hacer un spanking No montarte un chiringuito ahí fuera ¿Vale? Es decir, ya no te puedes salir por aquí Y ponerte ¿Vale? Como veis Ya no se puede subir aquí arriba ¿Vale? Por lo tanto No podemos hacer el típico respawn Etc, etc Lo que sí que podemos hacer Es como No sé si lo habréis intuido En este caso ¿Vale? Vamos a tirar una camita afuera Supongo que habrá caído En cualquier lateral Aquí ¿Vale? Simplemente para ver eso Pues salimos C4 Vamos a ver dónde caería el C4 En este caso Justo cae aquí delante ¿Vale? Es un spanking bastante típico Bastante fácil ¿Por qué? Porque ni siquiera te expones Lo lanzas Y para adentro En el momento que veas Bueno, que veas No, en el momento que lo lances Explótalo Eso debería haber explotado Justo delante de la cámara ¿Veis? Justo ha explotado aquí ¿Vale? Si lo queréis lanzar más lejos Pues nada más Simplemente Y por último Tendríamos el respawn De coches de choque Este es bastante típico ¿Vale? No hay muchos tampoco Ya os vais a dar cuenta Bueno, os habéis dado cuenta Ya de que en este mapa Hay muy poquitos spanks Y que es cierto que Lo máximo que hay Esa fachada de la muerte Como yo le llamo ¿Vale? Los demás son todos run out O poco más La verdad Y son todos bastante Fáciles de conterear Y conterear significa Digamos De contrarrestar ¿Vale? En este caso Puntos calientes Vamos a tener esta Bueno, este gran balcón Por aquí arriba Esta ventana es muy peligrosa Y esta ventanita de aquí Y la puerta de abajo No obstante Después de esto No hay nada más Literalmente Hay muy poquitos puntos calientes En esta zona ¿Vale? Tenemos esto por aquí Y allí nos pueden hacer un run out Pero bueno Vamos a verlo intensamente En este caso Vamos a empezar desde abajo Vamos a romper esto por aquí Y como acabáis de ver Solo podrían estar Un E2 En este caso Haciendo spawn kill O por aquí abajo ¿Vale? Pillando pixel Esperando al momento Que rompan la cámara Que justo la tenemos aquí Porque el momento Que rompan la cámara Van a estar Viniendo para acá Pillamos pixel O si no Nos podemos por aquí Agachar perfectamente Y disparamos Que no queremos por aquí Hacia aquí ¿Vale? Podemos hacerlo Un E2 O esperando a que vengan Por esta zona O por allí ¿Vale? Por allí es bastante También típico que vengan Lo dicho En este caso Podéis estar Tanto con miras cortas Como largas ¿Vale? Por si no No sé Por si no os veis Bien de lejos Por si no sois capaces De disparar desde lejos En este caso Tenemos por aquí Vamos a ir hacia la puerta doble Que sería más de lo mismo Aunque sí que es cierto Que en este caso Podríamos hacer run out ¿Vale? Que en este caso Vais a ver Pueden venirnos justo por aquí Que aquí sí que veríamos Más fácilmente a la gente Que vaya a romper Esta cámara Que está justo por aquí ¿Vale? Es decir Si no podemos salir hacia afuera Y a esperar ¿Vale? La cámara como acabamos de ver Está justo aquí Ellos lo romperían Prácticamente desde aquí parados Y si somos avispados O inteligentes En el momento que veamos Que van a romper esa cámara Ellos ya dispararían a la cámara Y nosotros veríamos A un enemigo justo aquí parado Aquella zona Mucho cuidado ¿Vale? Porque bueno Mucho cuidado como atacante Para los defensores ¿Vale? Porque pueden estar aquí apuntando Porque va a ser la zona más típica Seguimos por aquí abajo Y sería muy fácil Como he dicho La cámara anterior Podemos ponerla por aquí ¿Vale? En ese caso una cámara bastante mala Simplemente para que lo veáis Si queréis poner una Valkiria Para ponerte más cámaras Perfecto Si no lo que podéis hacer Es directamente Ponéis una cámara Ahí abajo ¿Vale? Es decir ¿Vale? ¿Por dónde vienen? ¿Vale? ¿Por principal? ¿O por aquí? ¿Vale? ¿Vienen por aquí? Pues salimos Esperamos ¿Vale? Simplemente así O este lado O este ¿Qué hemos copiado aquí en nadie? Pues mira Podemos incluso coger la cámara Y para adentro ¿Vale? Literal O sea Va a ser una cámara digamos provisional La tiramos Vemos que no viene nadie Le damos pistola en mano Visto y no visto ¿Vale? Aquí el enemigo no se ha enterado Y que estamos De que hemos estado fuera Para coger una cámara ¿Vale? En este caso Este lado concluido Nos vendríamos a la sala de control Abriríamos esta ventana Más de la misma Aquí podríamos pillar pixel Aunque este es bastante Complicado ¿Vale? Para digamos los defensores ¿Por qué? Porque te expones demasiado Si te das cuenta Te expones muchísimo ¿Vale? Te expones mucho 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 Pero bueno En este caso Podréis subiros por aquí arriba ¿Vale? Por si queréis tener un poco más No sé, en este caso De ángulo Podéis ver en este caso Un pelín más seguro Para vosotros Vuestra posición ¿Vale? Ya que ahí abajo Te expones toda la cabeza Aquí digamos Si estás igual Pero digamos Estás un pelín más acubierto ¿Vale? Como veis podemos ver todo esto ¿Vale? Y ya llegaríamos al final De este viraito Porque en este caso Como acabáis de ver Y habéis estado viendo Este mapa tiene muy pocos ¿Vale? Los que tiene son bastante Bastante fáciles de conterear Aquí podemos hacer Como he dicho antes Esperar ¿Vale? Pillar pixel por aquí ¿Vale? Sería simplemente esto O salir a run out ¿Vale? Vamos a tener todo aquello Por aquí si vienen Por aquí o por aquí Si queremos pillar Buena información Ya que tenemos valquiria Cogemos Incluso nos podemos tirar Al suelo para ver Todo mucho mejor A ver esta camarita Y la cámara Como veis Nos tiene todo el respawn ¿Vale? Tiene tanto el respawn En este caso Del coche de choque Como el rappel Que tenemos justo a la derecha Por si vienen Morirían por aquí Y sin detectarnos Que vienen por el fondo Tocatocatocata Pum Vamos a ver Debería caer justo detrás Vale Justo detrás de la camioneta Donde se suele poner la gente En este caso para ponerse a cubierto ¿Vale? Porque imaginaros que en vez De salir por esta ventana ¿Vale? Como hemos hecho justo ahora Hacemos un pequeño baiteo antes ¿De qué manera? Justo por aquí Esperamos 2-3 segundos Esperamos que la gente Destruya esta cámara Y disparamos por aquí Por aquí Por aquí Que vemos que hay gente Que se ha puesto detrás de la En este caso detrás de la fogoneta Pillamos otro respawn ¿Vale? Seguimos mirando posiciones por aquí Y tiramos el T4 justo ahí Explotaría Y todos los que estuviesen ahí Estarían muertos Mi gente Este ha sido un mapa bastante fácil A nivel de spawn kill Hay muy muy pocos Como acabáis de ver Los únicos que hay así Mortales Bueno mortales son todo Pero los únicos que hay así Digamos fáciles Son los de la fachada A centrada principal Así que mi recomendación sería Obviamente que aceleráis O por tazas ¿Vale? O por coches de choque Siempre podéis elegir Por qué respawn salir ¿Vale? Ya sea en este caso Antes de empezar la partida O la ronda de preparación O durante la fase de preparación ¿Vale? Cuando estáis droneando Podéis cambiar vuestro respawn ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Por si No sé Por si Por si alguien no lo sabe ¿Vale? Que es un detalle bastante importante Pero bueno En fin gente Vamos a quedarnos por aquí Este gran videito Lo dicho Le agradecería Un buen like Un reto de 4000 likes Y oye Sinceramente Cada vez estoy más contento Si queréis que traiga más guías Pues no sé Dejádmelo en los comentarios O de qué mapa queréis que lo haga Ya vimos eso Esta guía de casi todos los mapas Bueno de casi todos los mapas Digamos que se suelen jugar más ¿Vale? Hay alguno que no lo he traído Pero bueno En fin gente Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Activa la campanita Suscríbete ¡Suscríbete al canal!